Bueno, ante todo buenos días. Bien, creo que venimos haciendo un trabajo importante. Prácticamente ya la mayoría de los barrios tienen junta vecinal. Hace poco se conformó la junta vecinal de Pulafken, al cual felicitamos a los vecinos porque han podido lograr la participación y lograr el objetivo que era tener su junta vecinal, para generar este nexo que estamos tratando de lograr con los barrios y el municipio. Se realizó en el barrio Amallín, el CCI, más puntualmente, la convocatoria para renovar autoridades. Lamentablemente no se logró el quórum para poder llevar adelante la asamblea. Así que aprovechamos la oportunidad para volver nuevamente a convocar a los vecinos del barrio a participar. Se va a realizar la segunda convocatoria para el día 20 de julio, a las 20 horas, en el CCI nuevamente. Así que, bueno, esperemos que los vecinos se acerquen a participar, que vean también como una oportunidad de poder generar la participación, de poder generar los nexos necesarios para poder trabajar por el barrio. Creo que hay muchísima gente con ganas de trabajar, de aportar. Hay un potencial humano enorme en el barrio, creo que no hay que desaprovecharlo. Y, bueno, invitarlos a los vecinos, más que nada, a participar. Mañana a 13 vamos a realizar un taller informativo en conjunto con la gente, con el veterinario municipal. Esto es un proyecto que se viene trabajando desde el área de gobierno, donde está el secretario José Riffo, quien de alguna manera nos ha instruido para poder llevar adelante este taller, con la idea del cuidado responsable, la tendencia responsable, más que nada, de los perros en la vía pública. Un gran problema de la localidad, muchísimos perros, lamentablemente muchos en estado de abandono. Hoy los caniles que tiene la municipalidad están todos completos. Y, bueno, por eso es lo importante de trabajar, lo primero con la gente de las juntas vecinales, con la directiva de ellos, para ver qué programas o qué tipo de herramientas podemos lograr para poder dar una solución. Esto es la idea, primero armarlo con ellos, y después trasladar estos talleres a los barrios, donde vamos a trabajar si hay algunas acciones más concretas, que, lógicamente, lo vamos a trabajar en conjunto con las juntas vecinales. La semana pasada se había hecho la primera convocatoria y, lamentablemente, el factor climático, la nieve, hizo que participara muy poca gente. Por eso se pasó para este día, para el día de mañana, en un horario por ahí donde puede participar más cantidad de personas. Con ese era el objetivo. Lo ideal es que la participación sea buena para poder, lógicamente, lograr buenos resultados. Así que creo que un poco el taller, más allá de que nosotros llevamos una idea de trabajos, la idea es que los vecinos aporten un poco sus inquietudes, sus necesidades y trabajar en conjunto también esta problemática. Municipalidad de Villa La Angostura La propuesta de Villa La Angostura